Buenas noches amigos de la locura, siempre nosotros continuamos en el gimnasio pro galáctico ahora con uno de los más queridos, se había sentado por un tiempo, andaba de gira, pero estaba de vuelta al requín, bienvenido de nuevo a tu casa, bienvenido a luchar y volver la verdad es que nos ausentamos un poquito de los compromisos que se tenían fuera de aquí, de ahí en Toluca, pero bueno, aquí estamos en la casa como siempre, con un técnico aquí con locura entre nosotros, una dicha, el poder estar ahí aquí en el gimnasio con estas dos grandes luchadoras que platicaba yo ahorita con ellas, que la verdad con mi respeto, está en muy buena escuela, muy bien, muy bien, de las pocas veces que me toca pues subir con mujeres, ahí ya con caos, con ese tiche perro, con pulgas que me caes tan gordo, ojalá, si ves este tiche video perro, te quisiera yo, Rafael, pero tú no tienes güey, vamos a ponerle tu cinturón y mi máscara, si quieres, me caes gordo, cabrón, y de las chicas, felicidades, muy buena escuela y bien, muy bien. Hablando de caos, hablando de dogma, creo que los dos, el día de hoy, se fueron sobre de ti. Esa vez que pasa, es una cosa muy chistosa, hice tanto pareja con paus, como con dogma, yo, traigo a mis profesores, soy un luchador completo, tanto rodos como técnico, no soportan ellos eso, hicimos pareja, y yo creo, todo esto es testigo, que fuimos de las mejores parejas aquí en el alcohol, pero me cambio a los que les dan la oportunidad, me cambian de barro, y pues como dicen, hay que perder, al fuerte, al dólar, aquí estoy, paus con sus ciento cuarenta y ocho cintos que trae, el doma, sus ciento treinta y cinco, y otro es una vuelta, cuando quieran los señores, mano a mano, encadenado, como quieran, y lo que quieran, los señores aquí hay arlequín, para echarle para arriba. Pues arlequín, bienvenido otra vez, que ya sean más importantes tus apariciones, porque pues creo que, aquí, las preguntas están claras, y va sobre dogma, ¿no? Así es, así es, nada más, este, tengo que usar cuya con la programación del alcohol, que nos programen, y la verdad, las fichas, las que nos den, aquí vamos a estar, con quien me pongo, a mí no tengo ningún problema, es más, yo respeto mucho a los profesores, a Hume, a Nucleón, a Estrella, pero yo te voy a decir una cosa, que me enseñaron mis profesores, tanto en negro como en virus, yo no lo respeto, yo tengo la capacidad para enfrentarme a las leyendas de Toluca, como lo repetí por los profesores, y también con paus, yo no respeto por las leyendas de su papá y de su hermano, y también el chavo trae, esos retos son los que me gustan las fuertes, y el perrín, también, está ahí en mi lista, es más, se los aseguro, el perrín es el primero que está aquí en mi lista, bueno, dogma, como si, el perro es su pulga, el abogado de Henry, como quieras, cabrón, aquí estoy yo, cuando gustes una apuesta, tú damos con la fecha y que nos prograda. Pues muchas gracias, el requín, y nos vemos próximamente, porque el mercado 16 es la primera vez. Así es, así es, el mercado 16, a la una de las claves, ahí estará su gran amigo, la requín, el hijo pródigo de la Martín Carrera. Pues muchas gracias, continuamos amigos de locuras entre nosotros.